Y buenas de Pixel al Aparato, estamos en un nuevo vídeo de Dark Souls 3 y... Eh... no recuerdo ya ni por dónde estábamos, la verdad un poco en la mierda así que estoy, ¿verdad? Bueno, vamos a comprar una cosilla antes de nada porque ya sabéis que la última vez, pues no sé, aquí todo dice Voy a petar y no grabo y no quiero que me vuelva a pasar eso, así que sí, estamos dentro del juego de forma bastante perfecta Gracias Eh... vale, nos mataron aquí en el camino de los sacrificios, no sé si os acordáis Ruido bonito, vale, es el cangrejo ese Eh... pues eso, nos petaron aquí porque nos invadieron y no moló nada, así que ahora vamos a ir... A ver, ¿el perro viene por mí o no? Parece que no viene Vale, venga, pues a ver si podemos avanzar un poquito nosotros solos por el camino de los sacrificios Por aquí creo que se entra a la fortaleza donde yo quiero entrar, a ver si estos tíos... ¿Me van a seguir estos tíos? Parece que no Bueno, yo tiro para adelante y ya vemos Bastabin bueno ahí Un buen Bastabin Y ahora espérate, espérate Cuidado, cuidado ¡Dios! Tranquilidad ellos Vale, 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 vale Tranquilidad, tranquilidad, eh Vale ¡Uh! No se ha puesto esto en un momentico, ¿no? ¡Ah! Joder, Illo A curarse Vale, Illo ¿Y tú qué? ¿Te callas? Coño, ¿he fallado en serio? ¿Queda alguien o hemos acabado ya, por favor? Creo que queda alguien, eh Yo estoy yendo a algo Bueno, ahora veremos, ahora veremos qué puede quedar Vale, tenemos que encontrar un NPC muy amigable por esta zona A ver si consigo encontrarlo Pero vaya, vamos Se me había olvidado aquí que había un señor Lo he visto como muy de refilón, eh Vale Sin problema Podríamos ir por aquí Vamos a intentar explorar y vamos a intentar pillar todas las cositas que podamos Es que hay cosas bastante interesantes y útiles por aquí Ya, por ejemplo, aquí está mi alma Y ahí está el bicho este, al que vamos a matar ¡Qué guay! Vale, muerto del bicho Gema de cristal Vale, es una gema importante Nadie más por aquí Vamos a incender Además ha soltado el bicho este ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos la fortaleza Por otro lado, ahí está Los heredores que Pone Los heredores descansan más adelante Sí, bueno, porque por ahí hay algo Hay una oberita por ahí importante y tal Vamos a seguir explorando Voy a creerme un poco ¡Dios santísimo ello! A ti no te he visto venir ¡Hala! Con vaso ¡Madre mía ello! Relajarse todo, ¿no? Vale, ¿dónde estaba El tipo de la magia? Os juro que ahora mismo No me acuerdo Dónde está el tipo de la magia Eh, anillo de sacrificio Guay Eso era que si te lo ponías Y morías No perdías la alma Me parece Coño, ¿y tú? ¿Tú qué? Bien, ¿no? Venga, pues nada Hasta luego Vamos a seguir Esperando un poquito a la zona Es que estoy dudando Si ponerme o no el asco Porque en esta zona Es que te invaden muy rápido Entonces tienes que tener Mucho cuidado Ahí he venido Aquí me he encontrado El tonto este Y entonces vamos a seguir Vale, ahí arriba Ahí arriba puede estar El mago Coño Uh, fuck Vale, vale, vale A ver si pillo Un par de estos ahora Algunos de enemigos Mira, he pillado uno normal Vamos a intentar colocarnos Vamos a matar Al tonto este Dios, que hay otro, chaval Vale Estoy delante del Del Saje Que es el siguiente boss No me queda Magia ello Con mucho cuidado Vamos a echar una curita O sea, tengo estos normales Bien Pero de los otros No me toca ninguno Y me lo entienden Que me toque hace uno, tío Vamos a ver Muere Vale Este ya está muerto Otro menos Me están dando un montón de estu Esta gente por matarlo, eh Otro estu, chaval Otro de estos Pues danme ahora Uno de ceniza ¿No, colega? O sea, me tenéis Los de estos a full Yo quiero uno de ceniza Vale, tengo que subir Por aquí de alguna manera Me pregunto ahora ¿Cómo? Por aquí, ¿verdad? No, no, no Por aquí no quiero bajar Por aquí, caca Vale, ¿cómo subo ahí? O sea, el mago El mago me lo he saltado El mago tiene que estar En algún lado Pero es que aquí está ya El jefe Vamos a matar al jefe Y luego nos damos la vuelta ¿O qué? ¿No la jugamos? Tío, es que el jefe Está aquí ya delante Entonces no sé si entrar todavía Prefiero Prefiero seguir dando un poco La vuelta por aquí Para buscar Es que no me acuerdo Dónde estaba el tipo este O sea, si bajo por aquí Está el bicho titanita Al que matamos Si subo por aquí No había nada Realmente No parece que haya nada Que va, que va No hay nada Puedes bajar sin más Pero no hay nada Interesante Aparte han ido el sacrificio Vale, ¿dónde estaba El de la maldita magia, tío? Que no me acuerdo Una orientación En el culo Pues No sé Esta fortaleza La estoy investigando mal O algo Porque la zona esta Estaba el tipo de la maldita A ver si estaba más para atrás Y me lo he dejado Porque sería propio de mí Y de paso Si me encuentro algún enemigo O algo Lo mato Y me da un frasco De estos Mejor que mejor Yo seguí por aquí O sea Puedo salir aquí Y esto me lleva A esta zona Que por aquí ya está O sea, no sé si os acordáis Que por aquí ya he venido ¿Dónde está El amiguete, chaval? A ver si por aquí Me vengo al principio Y me encuentro algo No sé Porque no se puede subir, ¿verdad? Nope Estaba por aquí En una de estas zonas raras Pero ¿dónde? Es mi pregunta En fin Vamos a por el jefe Y luego lo buscamos mejor Al tipo de la magia Porque es importante ese tío Pero para mí no En plan No sé A mí no me hace falta realmente Hay magias chulas Pero si no lo encuentro Yo no me muero O sea, no me va a pasar nada Por allí Obviamente no es Pues nada Vamos a por el boss Que está aquí delante Y luego ya Seguiremos avanzando Y ya vendremos a por el de la magia En algún otro momento No sé Ni siquiera hemos ido Tampoco a por el de la magia A por la de los milagros Pero no nos interesan Para nuestra historia Y no nos aportan Bueno, me aportan cosas así Pero Puedo venir en cualquier momento A por ello Ah, mira ¿Por qué se podía subir aquí? Claro, esto es lo que yo quiero Yo quiero subir aquí Y se supone que se puede subir Obviamente Pero ¿Cómo? ¿Sabes? En plan Está todo tirado al suelo Tiene que haber una maldita manera De subir aquí Si subo por aquí Y vengo Vamos a intentar mirarlo así Con una forma un poco racional De todas formas Ahí el de los libros no está Por si se supone Se puede subir ahí 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 estaba el de los libros Ahí está el de los libros Cojón, ahí arriba ¿Y cómo mierda subía yo ahí arriba? Ahí está Ahí está el tipo Que yo estoy buscando ¿Vale? Pero como mierda Subía yo ahí arriba No me acuerdo Chaval Vamos a dar la vuelta Vamos a dar una vueltecita Por aquí Mientras tanto Os voy a contar Una anécdota muy bonita Por ejemplo Que hoy he estado Diez putas horas En la universidad Estudiando Coño esto Vale, sí Pero aquí he estado Vamos a subir la escalera Otra vez No sé ¡Ah, coño! Espérate, espérate, espérate Si vengo por aquí No, verdad No es esto una buena idea Pero es que ahí hay un ítem Que parece bueno Si vengo por aquí Luego puedo volver Tranquilamente Sí, sí puedo volver Por ahí dando la vuelta Es que quiero coger Este ítem de aquí ¿Sabéis qué os digo? Escudo de alcón dorado Vale, para mí no me servía de nada Pero ya que estamos por aquí Vale, de todas formas Me decía en los comentarios Que me estoy dejando cosas atrás Ya lo sé Yo no he venido aquí A cogerme todos los ítems del juego Vale, ahí Hay dos tíos fuertes A por los que no vamos a ir por ahora Porque no se van a partir el culo Pero eso, ya os digo Yo aquí no he venido a cogerme Todos los ítems del juego He venido pues A pillarme las cosas de piromancia Que sí que me son importantes Pero ya está Nada más No os pensáis que nos vamos a Hacer todo el juego al 100% Ni nada por el estilo Es que no Es que yo me niego O sea, paso ¿Me he dejado algo que no esté viendo? ¿Qué pasa si salto ahí? O sea, se puede Pero para nada, ¿verdad? No sirve para nada saltar ahí ¿No puedo venir para acá? ¿Entrar a algún lado? ¡Muere! Si yo me tiro aquí No puedo ir luego de aquí a ningún otro lado, tío Nada más que coger esto y volver hacia abajo Pues no lo entiendo No entiendo cómo va a llegar a ese tío, de verdad Y me tiene súper rayado ¿Por qué? ¿Por qué no me quiere dejar llegar a mi amigo? Solo quiero subir hacia él y quererle Pero si es que mira O sea, aquí arriba no estaba Estaba por el otro lado por arriba Aquí se puede subir por algún lado Ahí a lo alto Por ahí no se puede andar ¿Me parece o sí? No sé En principio no lo parece Así que para subir aquí Tiene que haber otro camino convencional Sobre todo para subir Es que por ahí se entra para allá Para la derecha De eso sí me acuerdo Que por aquí para la derecha Se podía entrar O sea, yo vengo aquí Y se entraba por aquí arriba Al tipo este Pero cómo cojones, chaval ¿Veis? Ah, no, no Pues cómo se entraba el tipo ese ¿The fuck? Y os juro Que era todo fácil Yo he venido aquí un montón de veces Y ahora mismo no me acuerdo Seré subnormal o algo Pero os juro Que no me estoy acordando De cómo mierdas Se subía Ah, me cago en mi vida, tío No me queda No me queda magia Es verdad Me cure Otra vez curarme Joder, chaval Lo que meten estos pavos Dios Oh, mierda, tío No me jodas No me jodas Estaba ya aquí Estaba ya aquí para subir Y aquí no hay nada realmente O sea, he hecho el capullo Es que no hay nada, tío No voy a ir a por esas almas Ahora Dios santísimo de mi vida, tío Que es que soy subnormal Bueno, vamos a hacer una cosa Antes de volver Vamos a subir un nivel Madre La madre me parió Pues vamos a ir corriendo A por el boss Es que pasa sobre todo el mundo Ya volveré Pero vamos a ir primero A por el boss Es que no sé Y esos pavos son Horribles de matar Vamos a ver cómo hago esto Pero antes vamos a subir Un nivel de gratis Por aquí A ver, compañero Subimos un nivelito de gratis Dame Estás en fuerza de la verdad Venga Vamos a subir Más resistencia Un poco Me vendría bien Ese poquito de resistencia Nivel 32 Ya, tío Voy de puta madre Voy a ir a ver leveado Luego, ¿sabes? Rayrat tiene algo Está todo triste Está muerta Oh, ah A crucarse Sí No, que Rayrat Recupérate Recupérate Yo he hecho mierda El Rayrat Pordito Coño Es que susto me da Cuando alguien se pone en la hoguera En fin, vamos a ir a por el puto jefe Ya Pasamos de la vida Santuario No, Santuario Le hace fuego No, me cago La madre que me parió No sé cuánto llevamos grabando Porque se me ha vuelto a olvidar Poner el cronómetro Pero no se lo voy a intuir Que es 10 minutos La madre que me parió Vamos a A la fortaleza del camino A los bosques de crucifixión Pues nada Ahora a correr Supongo, tío Pero no he sido capaz de llegar Al maldito bicho Joder, tío Joder Hemos limpiado otra vez los tíos Y ya está No sé si bajar Y matar al otro Es que no sé, tío No sé qué hacer con mi vida Ahora mismo Si puedo evitarme al perro Mejor Espérate, espérate, espérate Primero vamos a por Vamos a ver Vale, ahora Vamos a bajarle a este Y me matan Y me matan Dios, ¿qué estoy haciendo con mi puta vida? Acabo de perder 6.000 almas Dios Empieza la fiesta de este juego La, 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 la Pues vamos a volver a Santuario Lo hace fuego a subir otro nivel Porque es mejor ir aprovechando estos niveles De cuando muramos Hasta que lleguemos al máximo Porque hay una cadena de misiones Que me da un gesto que quiero Y me lo dan ya mismo Así que Bueno, pues nada Soy subnormal Me va la vida Bueno, pues ahora sí que voy a ir corriendo Ahora sí que ni me voy a parar Luchar con toda esta gente Porque Ahora ya sí que no me renta Ni esforzarme, tío Voy a por el boss rápido Y pasamos Mientras no me entre nadie Dentro del boss Tráeme la fuerza verdadera Ah, no puedo Te he esperado un tiempo Pues vaya mierda, tío Me creía que cada vez que moría Nunca me ha quedado claro Muy bien Como, ay, este ahora Este ahora sí está recuperado Sabe un ladrón Me voy a merodear por ahí Podría buscarme tesor para ti ¿Qué dices? Enviarlo a saquear Vale, ahora se va a saquear por primera vez Y consigue cosas La primera vez no mueren, ¿vale? Creo que no puede morir la primera vez La segunda vez puede morir Pero puede salvarlo Y la tercera vez Pues se va a la mierda Y te jodes Spoiler Eh, bueno Siris está por aquí O Siris se piró Siris se ha pirado ya, ¿no? Bueno, ya volveré a hablar con ella Oh, gema pesada ¿Algo más para mí? Ah, está hablando de... Está hablando de los... La legión de Farron O sea, de... Los vigilantes de la misma La legión de los no-muertos de Farron El torreón de Farron, vaya Pues nada, vamos a ver Qué tal Vamos a ir corriendo Pasando de todo el mundo Me voy a poner el asco aquí En caso de que llegue al boss Y me trae a curar De hecho es que bien... Ay, ¿aquí es donde morí antes? No, ahí no fue Bueno, me está quedando muy claro Cómo llegar al mago Pero voy a pasar un poco de la vida, tío Ah, vale El mago ese es que me disparé de paso Mira, ahí tiene como 100 almas Es que ni me esfuerzo, ¿sabes? ¡Ja, ja! Ahí te he visto, ¿verdad? Seguimos corriendo, seguimos corriendo Aquí va a haber otro mago Dios... Vamos, vamos Estamos delante del boss Y aquí está Aquí está el boss Y ahora corremos hacia el boss Dime que no me ha entrado nadie No me ha entrado nadie ¿Qué haces, mierda? Vale Le he dado fuerte Hora de ascoa No es difícil el boss Ya os digo Este boss es bastante sencillote Tiene una segunda fase Que da un poco por culo Es lo único que os puedo decir Simplemente le vais pegando Tiene poquita vida y ya está Y ahora aparecerá en algún otro lado Suele aparecer en uno de estos altares La verdad es que es un boss bastante... No sé yo Coño, eso no me lo esperaba Eso tampoco Pero no quitas nada, amigo Y ahora es cuando empieza la fase divertida Que sí, porque ya le bajó la mitad de la vida Ahora empieza a hacerse copias, ¿vale? Hay copias azules Y copias moradas Esa no me sirve Ah, no, no Todavía es él, todavía es él Las copias... O sea, lo de copia azul y copia morada Va de la siguiente manera Hay copias que van a disparar magia azul Y copias que van a disparar magia morada Y realmente no hace gran cosa el bicho Mira, aquí están las copias Hay que ir observándolas Magia azul... Ahí está el original Dios, te pegan un poquito Si te confías Un poquito muy fuerte No, 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 no Este no es en Estus Uh Vale, le he dado, le he dado Es que es muy difícil Castearle hechizos al pavo este Vale, estamos sin Estus, ¿eh? Mucho cuidado Nos vamos a tirarle bolas de fuego Al que sea Cuando salgan Mira, si le dais una vez Se quitan Eso es algo a tener en cuenta Muy importante Por si os molestan Con un golpe se os quitan De en medio Que ahí está el de verdad Dios, vaya Rayaco me ha tirado No, tío Eso no me lo esperaba Vamos, vamos, vamos No me queda No me queda No me queda No me queda Hostia, tengo que aguantarle Tengo que aguantarle Que no me queda casi nada de vida, ¿eh? Si encuentro al morado Le pego Ya está Y gano ¿Dónde está el morado? ¿Dónde está el morado? A esquivar hasta que sale el morado Ahí está ¡No! Vale, mierda, chaval Lo que me ha faltado Para que me gane Uf, con lo fácil que es este bot No controla la magia Pero bueno, venga Hemos ganado ¡Pam! Alma de sabio de cristal ¡Uf! Encender hoguera, tío Encender puta hoguera Sí, señor Y descansar en la hoguera ¡Guau! Vale, viajar Vamos a viajar al santuario Enlace Y vamos a subir nivelitos Con lo que me ha dado No sé cuántas armas me habrá dado Pero ahora venimos pa' qué Y seguimos avanzando en el juego Vamos a pasar de rescatar al mago Por ahora ya Vendré yo en algún momento Cuando quiera yo ya Completarme los logros y tal Porque me faltan hechizos A poner el mago Pero por ahora vamos a seguir subiendo niveles Vamos a subir primero aquí con Vamos a subir un nivelito de resistencia Hasta que la tenga al 20 más o menos Cuando tenga la resistencia al 20 Para ya subirla Y me vuelvo a subir Otro atributo Porque ahora la fe y tal No me dan tanto Luego los puntos de magia A lo mejor sí me conviene Subirlos un poco más Vamos a ver si Greyrat Greyrat no estará Ah no, pues se habrá vuelto ya De saquear tal vez Ahora enviarlo a saquear ¿Ahora qué hablo otra vez con él o qué? Nada He dicho enviarlo a saquear antes también No sé qué ha pasado Bueno, ahora no sé si me va a dejar Este hombre ya Volver a pillar nivel o qué Porque creo cuántas marcas tengo de Voy a mirar En mi inventario Tengo marcas del no muerto este No lo sé Si os digo la verdad Eh... ¿Dónde veía esto? Eh... Una especie de cosa De estado rara Mmm... Aquí Llevo tres Ahora voy a por la cuarta Vale No puedo todavía Que te sursan compañero Be safe, be safe En fin Bueno, llevaremos como 20 minutos así Creo que da tiempo A seguir avanzando un poco más Vamos a... Eh, eh Este tío me tira lo nuevo Bueno, la legión Bla, bla, bla Bueno, pues entonces Vamos a ir a... Por la catedral Nos vamos a dirigir a la catedral De los no muertos Que es una zona Que me da un montón de asco Pero bueno Tengo que hacer un pacto allí Así que... Bueno, supongo que habrá que explorársela bien Pero yo... No, yo voy a pasar de hacerme el pacto de allí Porque yo voy a... A lo que voy A... voy a hacerme un piromántico chulo Y hay un pacto allí, ¿vale? Hay uno de los pactos Que... Un pacto interesante Pero como puedo ir en cualquier momento Realmente da... Mmm... Bastante igual Así que una vez dicho esto Volvemos al sabio de cristal Y vamos a seguir avanzando Eh... Ya digo Estas zonas son las más tediosas para mí Después de pasar a los dos siguientes bosses Me gusta bastante ya el juego Es cuando para mí empieza... Bueno, después de pasarme a este siguiente boss Y la zona que hay antes del siguiente Ya para mí el juego empieza a molar bastante Y... Yo voy a ir ya en modo Vamos a aniquilar bosses con mi super build Ahora tiramos por aquí simplemente Y vamos a ver que hay las señales ¡Hurra por vida! Bueno, ahora aquí... Hay otro señor de esto De la jaula A mí ya se me había olvidado Que estos señores existían, ¿sabes? No parece muy majo, ¿verdad? No, no, no Déjame... Eh, he matado algo por detrás He matado titanizacente y antes Dios santo, chaval Vaya... Hostia, me han dado de... Refilón Algo me ha matado titanizacente y antes Y os juro que no sé qué es Vamos a bajar por aquí Lengua urge delante Podría ser una trampa Por tanto, hazlo Ah, sí, bueno Apuñalar la espalda por delante Vale ¡Yo, para! Por fin, cojones Vaya bicho Titanizacente y antes Qué asco me dan ellos Son muy, muy difíciles de... De pillar bien Vale, ahora Creo que a la tipa esta La podemos más o menos Si lo hago bien Vale, vamos a matar al otro tonto Yo no sé cómo me ha pillado el agro ese Pero bueno ¿Cómo coño? ¿What? Es un estratega súper brillante ellos Bueno, pues nada Adiós ¿Volverá o no volverá? No me fío de ellos Vamos a fingir que ese ya no vuelve Pararapaparararatararapaparararaparararaparararapa Soy un estratega Tú no eres nadie Ha vuelto, ¿verdad? Dios, ha vuelto Ha vuelto ¿Por qué no le hace el afocus? Además que lo he oído así en plan ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡No te caigas! ¡Joder, chaval! Vale, ¿y la tipa esta qué? ¿Se deja matar? ¡Bien! Ahí está, hombre ¡Qué pesadilla! Y esto, esto creo que no era lo importante Bueno, una armadura y tal No sé si carmeándome la armadura Mira, ¿se me estará quedando la cara de muerto? No, todavía no Ah, bueno, es que tengo el asco apuesta, claro Se me pone cuando, se te pone cuando matas a un boss Oguera delante ¡Bueh! La verdad, aquí hay una oguera de izquierda Cierto es, cierto es Y aquí ahora hay un enemigo interesantísimo Que me va a dar la armadura que me voy a poner ahora Porque me encanta su puta armadura Y por fin nos vamos a cambiar estas ropas zarapastrosas Esa es la armadura que he llevado durante todo mi ran anterior Y me gusta mucho Y mientras no necesite lo contrario Me la voy a quedar Así que El tipo está ahí Nosotros lo hacemos ¡Hola! Le hacemos un saludo En plan ¡Reverencia digna! Y ¡Bim! Bueno, esto aquí hasta que uno muera Total A ver, es fácil Porque Luego solo tengo que venir desde la hoguera que está al lado Y ya está Me da cenizas de paladín Que es otra cosa que le tengo que dar a la tipa esta Y me va a dar ¡Dame, dame, 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 dame Dame tu maldito sed Dame tu maldito sed Y yo, ¿tú no me dabas tu sed? ¿Este hombre no me daba su sed? ¿Estoy loco? Juraría que este hombre me daba su puto sed Pues no me lo da ¡Ah, ah, ah! Con la ceniza del paladín puede que lo pueda comprar, ¿verdad? Vamos a descansar en la hoguera Ya veremos Ya veremos No me acuerdo, la verdad, de muchas cosas Pero vamos a pensar que sí En fin Bueno, aquí hay un montón de señales súper random puestas Y un tipo importante al que vamos a matar Sí, sí, eres súper fuerte, lo sabemos Eres súper fuerte Súper fuerte, ellos Súper fuerte, eh Súper fuerte Gracias ¿Algo... algo más? O... ya, ya eso era todo lo que me tenías que decir Vale, gracias Eh, aquí hay señores y cosas Vale, os voy a explicar esta zona Es que es súper divertida Eh, un perro Al que no he dado No solo hay un perro al que no he dado Hay, pues, unos arqueritos muy majos Vale, ahora sí he dado al perro Es importante darle al perro Por razones obvias Vamos a seguir por aquí Que a ver, zona segura Vamos a tirar ahora para la izquierda Esta zona es bastante fea Para mi gusto Pero bueno, aquí podemos matar a los perros Sí sé dónde está, claro Porque no sé dónde está el perro Y oigo las putas patacoños ¡Hala! Toma perro, ellos A la mierda el perro Ya con eso bien Porque ahora solo tengo que matar a los arqueros Ah, no, que ha dado otro perro Lo bueno de los perros Es que se ponen a revolcarse por el suelo Cuando les das un poquito con... Y ahora aquí hay otro arquero Al que vamos a matar también Esta zona a mí no me hace mucha gracia La verdad ¡Coño! Ya te vamos a por el último Tú vas a morir Que no sé por qué nos ha muerto el otro antes Gran arma de viajeros desconocidos Nada, nada por encima de lo normal Pero bueno, sí que hemos cogido un par de cositas Dios santísimo Venga, ahora estamos casi aquí en la olla de la siguiente hoguera Y probablemente lo dejemos en esa hoguera Así que sin problema Yo creo que en esa hoguerita está bien dejar el vídeo, ¿no? A lo mejor os explico un poco las cosas como van Porque sí, es que ya mismo En el siguiente vídeo probablemente encontremos el siguiente fragmento ceniza No creo que en el siguiente vídeo lleguemos a vos, ¿vale? Eso sí que es verdad Pero abrimos ya esta zona Y os la enseño Que está chula Aquí hay un señor Del cual voy a... Bueno, no voy a pasar porque Quiero ver si esto ya se ha activado esta historia No, todavía no, ¿verdad? No, aún no Bueno, ahí luego habrá un amigo Que ya veremos Jue, jue, spoiler alert O que era delante Si ya, no hace falta que me lo digas Jue, regalito ahí Vale, abrimos la puerta Como ya os he dicho Aquí las puertas pues pesan 200 toneladas cada una Eh... Están a una excepción No sé... ¡Oh, Dios mío! Y sabéis por qué me encanta esta parte, ¿eh? Tara, 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 tara ¿Qué haces? Yo que te reviento Mmm... Si ya... A mí... No Me cae un... Mmm... 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 Dios, aquí hay una señal para invocar Peasant Hollow O sea, un... Un hueco Pero... Es un... Es un tipo, ¿no? Es un tipo jugando Que se llama Peasant Hollow No creo que se llame así Porque... O sea, debería estar en español escrito No sé Y aquí había algo que no me acuerdo que era Látigo ventado así, aquí está el otro látigo Por aquí, ojalá un dúo Mmm, sado Y nada, ojalá un bastardo Madre mía, ellos cuánto hate Vamos a... La hoguera Y dejamos aquí, vamos a ir a Santuario, a ver si podemos subir ya un nivelito del tipo este A ver si encontramos algo chulo del tío que vende piromancia Aunque todavía no le hemos encontrado ningún tomo de piromancia Creo que no me he dejado ninguna tal De todas formas lo consultaré por si acaso Aunque las que a mí me importan Están un poquito más adelante en el juego, como 4 bosses más adelante Están las que a mí me importan, vaya Ya veremos, ya veremos que tal Vamos a hablar con el tipo de aquí A ver si ya me puede subir un nivel Y si no, pues nada, mira Greyrat, ahora sí se ha ido Greyrat Y... Guay tío, el episodio de hoy, hemos matado un boss Hemos hecho un poco el capullo, la verdad Pero me habéis visto morir un par de veces, que eso no está mal Pues nada, todavía no puedo pillarle esto Así que vamos a ver al piromántico, a ver si me da algo Y vamos a gastar unas almas que tengo ahí Para subirme otro nivel de resistencia No sé si a lo mejor me tengo que subir yo ante un nivel No lo sé, la verdad, me tengo que subir ahí, no sé Compañero Me complace tener un aprendido Ah, bienvenida, mira, guay Reforzado ya mi piromancia No puedo aún, me hacen falta más fragmento y titanita Tengo... Tempestad de fuego Bola de fuego, esa ya la sé Está sudor relámpago Para aumentar la asociación de daño de fuego No está mal realmente Contra un par de bosses de daño de fuego Probablemente me la ponga En algún momento Pero tampoco gran cosa Pues así que vamos a coger aquí Mientras vamos andando Lo bueno aquí de este juego es que puede andar Mientras pillas cositas Con esto no me vale Así que voy a usar otra Ay, mierda, me veo en estos Da igual Da igual, amigo Hola, amiga Vamos a hacer un trato, ¿vale? Lo mío pa' mi saco Eso de venga monjas, tío Hostia, se ha vuelto todo lo que... Y me ha empujado Ahora, vamos a subir resistencia 17 Nivel a co-resistencia Ahí, vámonos Ya mismo 20 Y nada, lo vamos a dejar por aquí Espero que os esté gustando la serie Ya sabéis, un like y un comentario Si os está gustando a mí Me está encantando Me lo estoy pasando muy bien Y es una serie bastante amena, la verdad Si muero, yo creo que a vosotros os gusta más Si hago un poco el capullo Yo no quería jugarme en muchos sitios Pero yo creo que si me la juego Vosotros lo pasáis mejor La tensión esa de saber, va a morir, no va a morir Y mola, mola Y nada Ya sabéis, si os ha gustado Un like y un comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo Voy a echar una llamita por aquí Deathpixel Cierro